Es el final del mes sagrado del Ramadán, pero los disparos siguen sonando en la ciudad de Jartum. A pesar de que las fuerzas paramilitares han anunciado una tregua de 72 horas con el ejército sudanés. La tregua coincide con el bendito Eid al-Fitir, para abrir corredores humanitarios, para evacuar a los ciudadanos y darles la oportunidad de saludar a sus familias. Es el tercer intento de alto al fuego después de que otros dos esta semana fracasaran en su intención de llevar la paz a Sudán y renovó los llamados de la comunidad internacional a una tregua antes de Eid. El jefe del ejército sudanés se dirigió a la población. Confiamos en que superaremos esta prueba con nuestra formación, sabiduría y fuerza, preservando la seguridad y la unidad del Estado. El general Abdel Fattah al-Burhan lleva una semana enfrascado en una batalla con el grupo paramilitar FARC, dirigido por su antiguo aliado. El general Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Gemetti. Ambos se culpan mutuamente del conflicto y ninguno da muestras de voluntad negociadora. Mientras tanto, la población sigue atrapada en el fuego cruzado. Cada minuto hay una víctima, se corta la luz, hay saqueos, robos, todo esto está ocurriendo. El país está sumido en un caos extremo. Aumenta el temor por la situación médica. Muchos hospitales se han visto obligados a cerrar y otros se han quedado sin suministros. Miles de civiles salieron de Jartum en medio de las explosiones. Muchos otros también cruzaron a Chad para huir de los combates en la región occidental de Dhafur. La Organización Mundial de la Salud reporta que son aproximadamente 413 personas las que han fallecido en el conflicto.